Hiper Maxi tiene para papá el doble, el doble de amor, el doble de cariños, el doble de regalos y usted tiene que llegar hasta cualquiera de las sucursales para poder aprovechar el 2x1 para papá Acompáñennos para conocer más desde M&M Online Queridos amigos, bienvenidos a Hiper Maxi porque estamos en el mes de papá y a continuación les vamos a mostrar la gran promo doble para papá Pero comencemos primero con los detalles clásicos que buscamos año tras año para sorprender al rey de la casa Miren esta gran oferta de globos super lindos que tenemos por acá para complementar el regalo para nuestro papi con detalles muy tiernos y cariñosos para el rey de la casa También si ustedes gustan pueden elegir algún buque normal como regalo o también algunos que vienen con cajas especiales para desayuno Si gustan pueden armar el desayuno en casita o directamente hacerlo en el Hiper Maxi porque acá ustedes van a encontrar absolutamente todo lo que necesitan para un super desayuno para el 19 de marzo con masitas típicas, bebidas con alcohol y sin alcohol yogurt, mini tortas alusivas a la fecha y por supuesto porque no elegir la bebida de preferencia de papá para que el festeje Igual van a poder encontrar para el almuerzo o la cena del día del padre Tortas alusivas para papá y miren por favor esto de creativo con las letras papá juntas Allá está inclusive la tilde como para que se note el detalle tan lindo para nuestro papi en su día Todo lo que ustedes buscan está aquí ya sea diseños muy divertidos como el del clásico bigote También otros más sobrios o inclusive algo más temático, llamativo y divertido como la clásica salteña en tu torta Este detalle que va a sacar sin dudas una sonrisa a papá en su día No pueden faltar las clásicas y deliciosas hamburguesas con precios especiales Los embutidos ya sea para el agasajo en la oficina, en casita, para el almuerzo o la cena Ustedes tienen una gran variedad de opciones aquí en Hipermax En el sector de licores hay packs increíbles para papá Como es el caso por ejemplo de esta bebida del Vodka Sky Que viene además con su vasito de regalo por tan solo 65 bolivianos Todo lo que ustedes ven en este momento en el sector licores está con promoción Con descuentos muy importantes Pero ya volviendo a nuestra gran promo de doble para papá Ustedes van a poder encontrar dos poleras polos por tan solo 85 bolivianos Dos bermudas por 99 bolivianos O como es el caso de este estuche de herramientas Se llevan dos estuches por tan solo 85 bolivianos Localizando siempre el logo de la campaña Vamos a ir también al sector de parrilla Porque sabemos que a papá le encanta el churrasquito Le encanta ser el parrillero de la familia Y es por eso que hay accesorios muy lindos Como en el caso de este mandil que están tan solo 67 bolivianos La polera en 120 bolivianos Y muchos otros artículos que papi siempre utiliza A la hora de hacer un delicioso churrasco en casita Recuerden que tienen que buscar este logo El que dice doble para papá Verán ropa interior También estas camisetas Miren de lindas que están En este caso por supuesto son dos Dos colores distintos Está gris y azul Por tan solo 46 bolivianos Ustedes acá pueden tener dos regalos Uno ya sea para el papá Otro para el abuelito Porque no para el hermano que también es padre Para el novio, esposo O para quien ustedes gusten Los pantalones también con super precios Dos pantalones jeans por 125 bolivianos Dos bermudas por tan solo 99 bolivianos Seguimos viendo la decoración También el cotillón para festejar a papá En ese día en la oficina Tal vez en el colegio con los chicos O en la casa directamente Agasajemos al rey del hogar También tenemos por acá packs muy lindos Por 75 bolivianos Un reloj con bolígrafo Y también el llavero En este caso por tan solo 110 bolivianos Billetera, reloj, gafas y bolígrafo Los packs están adaptados para cualquier tipo de papi Para los gustos que tengan ellos Ustedes van a poder acomodarse Se van a poder acomodar a cualquier tipo de presupuesto Inclusive miren por favor la novedad Por tan solo 69 bolivianos Este sacacorchos muy novedoso Que con simples pasos Y en muy pocos segundos Se encarga de retirar el corcho de la botella No tienen ni siquiera que hacer fuerza Para poder sacar el corcho Pincha el corchito Se bombea unas cuantas veces Y en segundos está afuera Un realo corporativo bellísimo Para los papis en su día Recuerden igual que tienen un gran sector De prendas de vestir Como es el caso de las camisas Todas muy surtidas de un solo tono De jeans también Y con diseños muy pero muy lindos para papá Aprovechen porque estas también tienen descuentos Super especiales en su día O también si gustan pueden ir directo al sector Doble para papá En donde recuerden que encuentran Las dos poleras polo por 85 bolivianos Dos camisas por 88 bolivianos Bolivianos o dos bermudas Por tan solo 99 bolivianos Aprovechen y vayan ya mismo A su sucursal hiper maxi favorita Para encontrar los mejores precios Para el rey de la casa Porque acá papá festeja doble